La teoría que Stephen Hawking y Vyacheslav Mukanov desarrollaron en los años 80 es el descubrimiento más importante confirmado experimentalmente, que además conectó la física cuántica con la cosmología al explicar por qué en el universo hay grandes acumulaciones de materia. Ahora estos dos físicos han sido galardonados con el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Ciencias Básicas, por aquel trabajo en el que de manera independiente, llegaron a una misma conclusión. Las galaxias tienen su origen en las fluctuaciones cuánticas. La pregunta que nos hicimos hace más de 35 años fue ¿cuál es el origen de estas galaxias? ¿Cómo se formaron los embriones de estas galaxias adultas que se habían desarrollado? Y manejamos la idea de que tal vez la misma física que es responsable de la estabilidad de la materia y la estructura de los átomos, podría ser responsable de la estructura de todo el universo. Fue en 1981 cuando el joven físico ruso Mukanov intentó dar respuesta con su trabajo a la frecuente pregunta de la formación de las galaxias. Y solo un año después, y utilizando modelos diferentes al de su compañero, Hawking llegó a las mismas conclusiones. Nadie podía imaginar que años después, en 2013, el satélite europeo Planck confirmaría lo que adelantaron estos dos genios. Las fluctuaciones cuánticas microscópicas eran el origen de la estructura observable a gran escala en el universo, porque actuaron como semillas de las galaxias. Estoy muy contento de compartir el premio con Stephen Hawking, porque tengo un gran respeto por él, ya no solo como científico. No hay ninguna persona hoy o que haya existido como Stephen Hawking, que podría funcionar en sus condiciones personales tan duras y durante toda su vida. Dos grandes físicos que dejan innovadoras aportaciones a la cosmología, que conducen a otros aspectos de la teoría del Big Bang, como la inflación, ese breve periodo de tiempo en el que el universo creció de forma mucho más rápida, pero que aún está sin confirmar.